También en el día de hoy se conmemora el Día Nacional del Derecho a la Identidad. Está con nosotros Luis Brukstein. Hola Luis, buenas tardes. Hola, qué tal, buenas tardes. ¿Cómo les va? ¿Qué podemos decir de esta lucha que han tenido incansable las abuelas? Es poco lo que se puede decir que no se haya dicho ya sobre las abuelas, pero lo real es que estos 35 años de las abuelas han marcado fundamentalmente la democracia que hemos podido construir los argentinos en estos 30 años. No solamente constituyen un ejemplo con relación a la temática de los derechos humanos, sino que su presencia ética de alguna manera se han convertido en un referente para todos los argentinos y en muchos de los aspectos que tienen que ver con la democracia. O sea, la convivencia con la presencia de las abuelas ha generado, ha estimulado y ha marcado la democracia de estos 30 años y las ha diferenciado de otros países latinoamericanos que han tenido procesos similares, con dictaduras también en los años 70. Cada nieto recuperado es una lección de ética que recibe la sociedad argentina, que la enriquece y que la prepara con relación a la justicia, con relación a los derechos humanos. Cada tanto hay campañas que tienden a disminuir, a difamar a las abuelas y en este sentido yo creo que es importante destacar una cuestión. O sea, las abuelas, la presencia de las abuelas y de las madres frente a la dictadura son una demostración, una garantía contra la impunidad. Son una garantía de la justicia frente a la impunidad. Y cada campaña, cada denuesto que se lanza contra las abuelas es una forma nada más que afectar a la justicia y para volver a las viejas épocas de la impunidad.